Todos hablan del amor ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! Todos hablan del amor Yo solo sé del amor en nada Bailando en la fresa y lo mejor del carnaval Bailando en la fresa y lo mejor del carnaval Bailando en la fresa y lo mejor del carnaval Bailando en la fresa y lo mejor del carnaval Linda Morenita Bella Flor Vamos alegres al socavón Bailando con gran devoción Buscando a la reina del carnaval Linda Morenita Bella Flor Mira lo que me encontré En el carnaval Morenita Bella Flor De la pesarí Mire lo que me encontré En el carnaval Morenita Bella Flor De la pesarí De la pesarí Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré En el carnaval Bailando en la fresa y lo mejor del carnaval Bailando en la fresa y lo mejor del carnaval Bailando en la fresa